Juan Pedro desde Córdoba y Corrientes. Y si hablamos de Córdoba y Corrientes y de las calles de la ciudad de Rosario, atención porque finalmente quedó inaugurado este fin de semana la bicicenda anunciada en calle Pellegrini desde Necochea hasta Balcarce. Ya muchísimos ciclistas fueron por allí, tomaron este camino, esta alternativa y nosotros hablamos con ellos. Esto es una maravilla, es vida, es vida, una cosa que la verdad que tendría que aumentar porque así dejan de andar un poco los autos. Pero un auto menos y tenemos la duración de la nueva ciclovía, esperemos que se concrete también de Rosario a Funes toda la parte, entonces vamos a estar bien. Pero tiene la posibilidad ahora con calle Pellegrini de extender el recorrido. Ah, sí, yo en 15 minutos llego a mi trabajo, porque la tomo todo Corrientes, Corrientes, Pellegrini hasta Lem, 15 minutos. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Andás todos los días? No, todo domingo nomás, a la mañana. ¿Te gusta esta inauguración de la ciclovía? Sí, está muy bueno. Todos los domingos, vamos desde San Martín a hacemos todo lo que es el recorrido, hasta llegar hasta el shopping, hasta allá. ¿Estás respetado por los autos? Sí, sí, porque gracias a Dios está cortado y se puede andar bien. ¿Contenta con esta ciclovía? Muy contenta, me gusta mucho. ¿Aditualmente circula por Rosario en bicicleta? Muy domingo, vengo a bicicleta. La gente que anda en auto está muy desconforme, pero yo pienso que la calle es de todo, no solo del automovilista. Está bueno, eso sí, lo que hacemos con los chicos es respetar los semáforos, los semáforos en rojo, ya enseñarle a esta edad a respetarlo para que ellos también tengan una conducta en esa área. Todavía falta un montón de educación por parte del automovilista, que no se meta, o que se repete eso nada más. ¿Y totalmente circula en bicicleta? Ahora no, pero he usado mucho tiempo y me parece que colabora la seguridad del ciclista. Yo soy de la madera Baigorria y me gustaría que la hagan en la zona norte, la Florida, yo ando mucho en bici. Un poco de deporte e invitando a los chicos también a que te caigan. Sí, ellos me invitaron a mí. Perfecto, gracias. Bicicendas inauguradas, atención, más espacios para todos aquellos que proponemos distintas vías de transporte. 8 y 37.